Bueno, buenas tardes. Aquí nos encontramos en otro programa de la vidriera del 14. Aquí en H&G Ferretería, como siempre, mostrándole algunos de nuestros productos. Lo que estamos trabajando últimamente es una línea de purificadores de agua. Esta línea de purificadores de agua es una marca inglesa. Hay varios modelos. Tenemos purificadores para entrada de la casa, que es un purificador doble, que tiene partículas, carbón activo y resinas. Después tenemos lo que es la línea de purificadores de agua sobremesada, que se llama. Que eso es para poner al lado de la canilla de la cocina o del monocomando. Tiene un acople que uno adapta ahí y puede sacar agua del purificador o agua de la OSI. Eso se llama purificadores sobremesada, que es como este modelo que vemos acá. Después de ese modelo tenemos unos purificadores bajo mesada, que es un purificador que en realidad no queda el aparato sobre la mesada de la cocina. Lo que se hace es que se pone el filtro debajo de la mesada y se deja un grifo, tipo un monocomando, sobre la mesada. O sea, uno va a tener dos canillas, una que es el agua de la OSI, normal, de la pileta, y después tiene un grifo chiquitito al lado, que ese es para agua purificada. Después tenemos un modelo económico compacto, que es un modelo sobremesada también, que se conecta en la canilla de la cocina, que es más chiquito, no tanto como el otro. Y lo que tiene este purificador económico es que no trae recambio. Los otros sí traen recambio, y una vez que se agota el filtro, que el filtro dura dos años aproximadamente, se cambia el cartucho del filtro y vuelve a tener un filtro operativo. Después tenemos lo que es filtros para la ducha. Estos son filtros para colocar en el monocomando de la ducha. Lo que hacen es, nosotros acá, lo que tenemos es un agua muy dura, con mucho cloro también, o sea, nos mandan mucho cloro. Entonces esto lo que te hace, te saca un poco la dureza del agua y te saca el cloro, dejándote el pelo cuando te bañas, mejor que cuando no usas ese producto. A su vez, te permite que el jabón haga más espuma, entonces te rinde más el jabón, te rinde más el shampoo. Y bueno, como les comentaba, esta línea de filtros es una línea de filtros ingleses. Acá, como pueden ver, hay dos marcas. Esta es una marca Dolton, que es una línea inglesa, que todo el equipo es inglés. Después tenemos esta marca, que es Aguasana, que en realidad el equipo, todo lo que es el equipo viene de Argentina, pero el filtro es el mismo filtro de la marca inglesa. El filtro tiene la particularidad de que te saca bacterias, te saca cloro, te saca metales pesados, te saca herbicidas y plaguicidas. Que hoy en día, lo más complicado que tenemos nosotros en el agua que consumimos, o sea, aparte del cloro, que el cloro es nocivo para la salud, pero el cloro se saca con un carbón activo cualquiera, o sea, los herbicidas y plaguicidas no. Entonces, esta es la ventaja que tienen estos filtros, que no estamos inquietiendo esos herbicidas que ponen en el campo, o sea, todo eso que pasa en el agua, bueno, esto te lo saca. Al comprar un filtro de estos, uno deja de comprar agua envasada y puede tomar agua del filtro. Y bueno, como siempre, si tienen alguna consulta más, estamos abiertos a nuestros clientes, que vengan y consulten, averigüen. Pueden verlo, aquí como pueden ver ustedes, tenemos todo sobre estantería, o sea, pueden mirar la calidad del producto. Y consulten, trabajamos con todas las tarjetas de crédito, así que ningún problema. Aquí estamos para asesorarlos y para recibirlos.